Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Steam Deck. Hoy vamos a jugar a Assassin's Creed Valhalla. Tengo un problema con la palabra Assassin's Creed Valhalla. Directamente desde SteamOS con el lanzador de Ubisoft Launcher. Bueno, 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 bueno. Me habéis puesto muchísimas preguntas sobre el rendimiento de SteamOS frente a si estamos ejecutando juegos directamente desde Steam o con un launcher tipo Ubisoft Connect. Os tengo que decir, a ver, el rendimiento en realidad, si se está ejecutando dentro de SteamOS, es el mismo. Es el mismo por una razón muy sencilla. Porque al final estamos utilizando SteamOS como Steam como plataforma, ¿lo veis? Lo estamos utilizando como plataforma para que ejecute Proton. Entonces, da igual que el juego venga de Steam, que venga de Epic Games, que venga del Rockstar Launcher, porque el rendimiento dentro de Linux, dentro de SteamOS, va a ser el mismo. Diferente es que nos tengamos que ir a Windows, donde pues ya se utilizan otras APIs, los drivers de la gráfica no están igual de actualizados, ni igual de trabajados, entonces eso sí. Pero si está corriendo dentro de este Linux, entonces da igual. Punto, detalle importante aquí, y es, cuando estás ejecutando Linux o SteamOS en modo escritorio, yo he notado una bajada del rendimiento, ¿vale? Puede ser porque tiene cargadas otros recursos gráficos, que hacen que se consuma más de la gráfica, obviamente. Pero cuando lo estáis ejecutando en el modo Big Picture, que es el normal, el que os trae Steam de base, ahí va pues en torno a unos 5 o 10 FPS más rápido. Lo digo como detalle, por si sois personas que os gusta tener el modo escritorio abierto, pues que cuando ejecutéis un juego lo pongáis en SteamOS, en el modo Big Picture, porque así os va a ir un poquitín mejor, ¿vale? También os tengo que decir otras cosas, y es, por ejemplo con Red Dead Redemption. Probé Red Dead Redemption, no lo tengo para Steam, solamente lo tengo para Rockstar Launcher. En Windows me funcionó muy bien, tengo que decir que funcionó muy bien, pero quería probarlo en Linux. ¿Y qué pasa? Que en Linux no funcionó. No funcionó con Rockstar. Se instaló bien, tenéis el tutorial de Rockstar. Tengo que probar si funciona GTA V. Instalé el Launcher, lo tenéis en la descripción, en la descripción, en mi lista de vídeos. Todo se instaló perfectamente, estupendísimo de la vida, pero el juego cuando lo ejecutas, salte un error de Social Club diciendo que no se encuentra la tarjeta gráfica y que por lo tanto se tiene que cerrar. Eso a mí no me gusta. Es decir, si el juego no es capaz de reconocer la tarjeta gráfica, pues que te ponga los gráficos de base mínimo, pero que te deje tirar el juego, que deje ejecutarlo. Ahí Rockstar, lo siento mucho, pero esto es un punto negativo para ellos, se les ha colado y directamente es que te dice ¡Uy! No encontramos la tarjeta gráfica, no encontramos la configuración gráfica, por lo tanto, coges y te vas. No, eso no. Eso no. Eso está mal. Eso es feo. Eso es caca. Porque ahora pasa esto, que sale nuevo hardware, nueva tecnología que el juego obviamente no está esperando porque no está actualizado y no va. Básicamente y sencillamente. Entonces, bueno, instalaré GTA V a ver qué tal funciona y sobre todo, una cosa que me habéis pedido muchísimo es Epic Games, por favor, a ver cómo funciona. Instalaré Epic Games y alguno de los juegos gratis que tengo. ¡Ah, no! Tengo Borderlands 3. Hoy tengo Borderlands 3. Es que tenemos una lista de juegos increíble. Tenemos una lista de juegos que probar increíble. Lo que estáis viendo ahora es Assassin's Creed Valhalla que, oye, funciona brutal, ¿eh? Y os digo que lo vais a ver ahora, es brutal cómo funciona el juego. Con una tasa de FPS súper buena, con gráficos altos que perfectamente podríais ponerlos en medio porque en esta pantalla, en la Steam Deck, si ejecutáis los juegos en calidad media, es suficiente. Os lo digo ya. No es necesario que lo ejecutéis con unos gráficos de la leche en medio, va que chuta. Estos son gráficos altos. Está cayendo una lluvia brutal dentro del juego. Entonces aquí lo tengo. Gráficos, a ver, calidad adaptable, no. Calidad de los gráficos, normal. Lo voy a poner en alto. No sé por qué lo puse... ¡Ay, reiniciar el... Bueno, no lo voy a reiniciar. Pues lo dejamos en normal, ¿vale? Perdón que os había dicho que son altos, pero no, estos ahora son gráficos normales. 45, 50 FPS. De alto, contad unos 5, 10 FPS menos. ¿Vale? 5, 10 FPS menos. Pero fijaos, los gráficos en calidad normal, que sería media. No sé por qué lo han llamado normal, si normalmente se llama media. Se ve brutalísimo. Vamos, no me digáis que no. Esto es una pasada. Lo que no entiendo es por qué yo tengo este caballo cuando yo no tenía este caballo. Bueno, aquí está Simming. Y voy a poner el volumen a tope para que lo podáis escuchar bien. Fijaos, una tasa de FPS para un juego como Valhalla. Súper estable, súper bien. Yo pensaba que iba a ser muchísimo menos. Os lo digo de verdad. Quiero llamar a mi montura. Que es mi súper logo. Aquí está. Bien. Hola. Hola, machote. Yepa. Y yo estoy encantadísimo con cómo funciona. Os lo digo de verdad. Vamos a hacer, por ejemplo, un viaje rápido a un sitio medio lejano para ver cuánto tarda en cargar. Os recuerdo que lo tengo en SteamOS en el disco sólido. Y me voy a ir, por ejemplo, pues aquí. ¿A dónde va a ser? Pues a nuestro campamento. Era en nuestro campamento, ¿no? Es que no veo bien mirando el móvil, la pantalla a través del móvil. Los negros en la consola también os digo que se ven más negro que lo que veis aquí. De hecho, puedo probar en el siguiente vídeo lo que voy a hacer va a ser algo tal que así. Vais a ver, ¿eh? Vais a ver ahora un cambio en la imagen. Bajo los colores. Realmente así. Sí. Yo creo que así se asemeja muchísimo a lo que yo veo. Sí. Más oscuro. Probablemente sí. Es importante, ¿eh? Es importante cuando hacéis comparativas, o sea, cuando se hacen comparativas que se marque bien. O sea, los colores que se están utilizando básicamente porque si no os vais a llevar una impresión que no es la correcta. Por esto hay que calibrar bien las pantallas, el color que tenga, por ejemplo, vuestra pantalla en el móvil no es lo mismo si estáis utilizando un Samsung que tienen las pantallas más saturadas a si estáis utilizando, por ejemplo, un iPhone o un Xiaomi son diferentes. Entonces, bueno, yo os digo que intentaré ser lo más correcto a la realidad y lo más fiel a la realidad porque al final es lo que cuenta, ¿no? Que no os debéis una imagen equivocada. Bueno, habéis visto que esto se ha cargado tope rápido. Lo que os dije, por ejemplo, en el vídeo de Assassin's Creed Unity ahora sí que le voy a bajar el volumen es que en los juegos de Ubisoft no sé por qué pero cuando te vas a sitios donde hay personas ¡Oh! Mirad los salmones y los peces Bueno, no serán salmones serán truchas ¿Son salmones? No lo había sabido ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Cuando te vas a sitios donde hay gente el juego va peor pero esto es siempre y yo creo que es porque está la IA ahí procesando lo que tiene que hacer y bajan unos 20 FPS pero tranquilamente ¿eh? Me pasa en el PC me pasaba en la consola cuando te vas por ahí por el campo alegremente dando tus vueltas sin gente alrededor el juego va muchísimo mejor pero esto es cosa esto es marca de la casa de Ubisoft esto no es algo especial de la Steam Deck ni muchísimo menos yo sigo diciendo que a mí el rendimiento de Assassin's Creed Valhalla es que me parece tremendo o sea es que tengo muchísimas ganas de que podáis empezar a tener esta consola y me gustaría por favor o sea estaría súper bien que dejase de llover ¿sabéis? a ver que medite que salga el sol o sea estoy últimamente grabando vídeos de Assassin's Creed donde no sale el sol y si no sale el sol no hay luces no hay color ahora gracias es que o está nublado o está lloviendo yo no sé qué es lo que pasa en el Odyssey yo me acuerdo que era todo una saturación de colores se veía todo maravilloso súper bonito y aquí no lluvia tristeza continuamente lo que os quería decir también a ver suba ahí un poquito el este vale aquí la luz del sol por fin por favor mirad que bien se ve ahora ya no me acuerdo claro me he centrado en esto de la lluvia y no me acuerdo lo que os quería decir bueno pues nada que esto se ve de miedo brutal fijaos que es una pasada o sea ah cuando tengáis la Steam Deck esto 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 que tengo muchísimas ganas que empecéis a tener vuestra Steam Deck es que por mucho que yo os enseñe cómo funciona un juego y que os diga chiques de verdad que es que vais a alucinar como lo tenéis cuando lo tengáis en las manos un juego como Valhalla y bueno es verdad que yo estoy todo el rato jugando con el cargador pero que quitáis el cargador y esto es de verdad la experiencia esto es lo que os lleváis un triple A corriendo en vuestras manos con una batería que fijaos lo que pone ahí que me dura unas 2 horas 48 en realidad no sé si serán 2 horas 48 yo le echaría una hora y media bueno una hora y media quizás es poco una hora 40 una hora y media sí pero una hora 40 jugando a Assassin's Creed Valhalla donde Cristo perdió la chancleta sabes o sea tranquilamente no está pagado o sea no está pagado y al final el precio es similar al de la Switch 419 euros la opción más básica en otro vídeo os digo que para mí esta opción se me queda muy corta por lo que yo os recomendaría como mínimo como mínimo comprarla de 256 si no podéis porque no os llega el dinero en ese momento pues entonces comprar una tarjeta de memoria externa para poder utilizarla porque es que si no juegos como este como Valhalla es que no lo vais a poder instalar porque este juego yo no sé si me ocupo pues no sé cuánto me ocupo 120 y pico gigas y es que es que claro al final es eso son juegos que ocupan muchísimo que cada día traen más expansiones más DLCs que están petados de cosas entonces es que es que es que no os cabe fijaos tengo aquí la armadura de Odin pero no la quiero utilizar esa es la del DLC del Ragnarok y esto me estoy vestido aquí como un comandante de no sé quién que por cierto se ve se ve muy bien mi armadura aquí del comandante tengo a Leibor guapo guapo madre mía el dios de la guerra que lo he dicho que esa esa consola se os va a quedar corta con este tipo de juegos entonces bueno tenedlo en cuenta por favor y al final es que no van a ser 419 o sea todo depende al final de lo que queráis tener si vais a querer jugar juegos retros o juegos que pues que consuman menos memoria que sean más pequeñitos pues entonces guay genial pero como queráis ser un poquito más ambiciosas e instalaros este tipo de software no no da no da entonces no son 419 ya son mínimo unos 480 euros pero aún así aún así a ver como os lo puedo describir esto es como la hermana mayor de la Switch o sea yo ayer me puse a jugar al Kirby y cogí la Switch y fue como buah es que es un rollo totalmente diferente o sea se siente profesional tú coges la Steam Deck y se siente profesional se siente potente se siente que puedes hacer cosas eres libre de hacer lo que tú quieras con ella porque al final es un PC y en la Switch estás limitado es más de usuario de venga pongo el juego y a jugar y bueno yo veía los gráficos del Kirby que se ven espectaculares es verdad pero claro no es esto o sea no es esto a casi 60 FPS no es esto entonces no es propaganda de verdad que a mi Valve no me está pagando ni un duro que ojalá Valve si me mandases una nueva Steam Deck para poder instalar más cosas de verdad que yo te lo agradecería porque tengo que subir un vídeo explicándoos la odisea que está siendo instalar Flight Simulator o sea está siendo un dolor muy grande y al final he tenido que hacer una triquiñuela con un disco duro que ya os explicaré porque probablemente os pase también y quiero que que no que no invertáis el tiempo como lo he invertido yo porque madre mía van yo no sé si van 4 o 5 días va mucho tiempo va mucho tiempo instalando el Flight Simulator pero ya está esta es la experiencia de Assassin's Creed Valhalla en la en la Steam Deck tiempos de carga rapidísimos gracias al disco sólido y un rendimiento bueno espectacular fijaos es que es que poco tiene que decir poco tiene que decir por cierto los textos se leen muy bien vale no pasa como en el Lord of the Ring los textos aquí se leen generalmente los textos en todos los juegos que he probado se leen muy bien salvo en el Señor de los Anillos que por cualquier cosa pues se ve fatal no hay Dios quien lea esos textos o sea yo no puedo leer esos textos no puedo pero en los otros juegos veis aquí se ve todo estupendísimo y ya está mis queridísimos Steam Deckeros espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de Assassin's Creed Valhalla y que disfrutéis del día de la tarde de la noche y nos vemos en el siguiente vídeo un besote muy grande a todos chao 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 chao